Unos tipos extraños, clasistas que discuerdan por leer un poco más Por ver cine de mierda, espejito, espejito, dime que soy bonito Que el machista es otro y que merezca un premiesito No quiero vivir en tu secta de puristas, tampoco hacerme el rudo inteligente No quiero ser un zombicultor, quiero vivir mi ruina libremente Pelear con ti aunque tú no quieras pelear Regrabando tu trabajo y hasta tu personalidad Ser un idiota y ser punk son sinónimos de ser tú Ser un idiota es lo mismo que ser punk No quiero vivir en tu secta de puristas, tampoco hacerme el rudo inteligente No quiero ser un zombicultor, quiero vivir mi ruina libremente No quiero vivir en tu secta de puristas, tampoco hacerme el rudo inteligente No quiero ser un zombicultor, quiero vivir mi ruina así que me molestes No me molestes ya Porque yo solo quiero caminar Y suprimir el miedo que ahora tengo de opinar Me gustaría transitar Y que ningún policía moral me venga a violentar Me encantaría caminar Y confundido no quedan Tan solo quiero conversar Con alguien que no me exija sin camino caminar Tranquilo quiero platicar Sin requisitos, sexual o intelectual Pero la elite punk no deja de molestar Pero la elite punk machista no deja de molestar Pero la elite punk machista no deja de molestar Pero la elite punk de mierda no deja de molestar La elite punk no deja de molestar La elite punk no deja de molestar La elite punk no deja de molestar Esto es el punk Me lo pregunto diario Esto es el punk También totalitario Esto es el punk Fuera del escenario Fuera del escenario Sobrejano La elite punk no deja de molestar Suora La elite punk no deja de molestar Gracias.